En Marvel Universe Mis enemigos se hacen más fuertes Yo también voy a tener que mejorar Les presento a... Iron Man evoluciona La armadura Iron Man Ahora tiene más poder Pero los peligros se multiplican ¿Quién hubiera pensado que Tony Stark es Iron Man? Cuando su secreto quede en las peores manos El fantasma estuvo aquí y se fue con todos los activos de armadura Y el casco de Mark II ¿Qué? No te pierdas toda la acción en la nueva temporada Iron Man Aventuras de Hierro Nueva temporada Estreno 13 de octubre en Marvel Universe En Disney XD